Esto lo seguimos en el after party Como te llamas, baby Desde que se te supe que eras fama Dile a tus amigas que hasta amos, baby Esto lo seguimos en el after party Yo creo que como ella lo menea Ruega ese punto un guerrero De una revina cuando baila Que me mando no la vea A la vez que me mando